Eduardo Feynman se cruzó en vivo con el General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La otra mano se cerró en mi boca. Está haciendo lo mismo que hace tanto. Cállese la boca, cállese la boca. Bueno, me callo la boca. Con la mano libre se desabrochó el cinturón. ¿Cuáles son las nuevas masculinidades en la educación física? Sí, bueno, las hay, las hay, las hay. Por favor, para los chicos del colegio, si leones. Bueno, en ciertos sectores ha causado estupor los aberrantes contenidos sexuales que Kicillof le está entregando a los chicos en las escuelas bonaerenses. Los textos son con escenas de sexo explícito que están circulando en las aulas. Hay, reitero, fragmentos realmente aberrantes que los degenerados de la provincia de Buenos Aires están obligando a leer a los alumnos. Tengo en línea a Alberto Sileoni, el director de Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Alberto, buen día. ¿Qué tal, Feynman? ¿Cómo le va? Bueno, yo vendría a ser uno de esos degenerados. Sí, señor. Para mí, para mí, la verdad, se lo digo sinceramente, se lo digo de frente. Para mí, usted es uno de los degenerados del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, usted me llamó sabiendo cómo soy, yo lo atendí sabiendo cómo es usted. Entonces, siempre aspiro, porque lo hicimos en otras oportunidades, a que podamos dialogar. Me parece que sus oyentes esperan eso, no esperan que usted diga que yo soy un degenerado. Me parece que hay un problema de encuadre. Y cuando usted arranca diciendo estupor y materiales aberrantes, para niños, inevitablemente los oyentes tienen que indignarse. Entonces, esos no son libros de educación sexual, esta es una colección de literatura que hace un año literatura. Vio hoy Victoria Ocampo, Vio y Mariana Enríquez, Asís, Liliana Bodoc, y otra gran cantidad de autores tradicionales y otros autores nuevos. No son libros para los estudiantes, son libros para las bibliotecas. Consideramos que son herramientas para los docentes y los bibliotecarios. No se obliga a los estudiantes a leerlos. No son para niños. Por tanto, me parece que ya podemos arrancar desde otro lugar. Cada colección que va para el nivel secundario y el nivel superior, dejo el nivel superior, que son todos mayores de 19. 12, 13, 14 años que son. No. Le digo porque los padres están indignados. Pero indignados por lo que escuchan en los medios. No, por lo que... Escúcheme. Pero espere, espere, espere. Pero no, no, déjeme encuadrarlo y después... El encuadre está equivocado. No, no está equivocado. Los libros, la colección lleva una guía. Hay libros para la secundaria básica, 12, 15. Si hay libros que tienen una temática política o relaciones problemáticas o escenas de sexo o lenguaje, vocabulario SOES, esos libros no van para la secundaria básica, son libros que van para la secundaria orientada, 16, 19, 16, 19. Y tampoco va para el alumno que tiene 16 o 19. Es un libro que va con una inscripción que dice requiere acompañamiento docente. ¿Está bien? Entonces es distinto a los 16, 19 y aún antes, Feynman, los chicos están inmersos en el desarrollo de la sexualidad. Y todos sabemos, todos sabemos, usted lo sabe y todos sabemos, que mucho antes de los 16, a un clic de teléfono o de computadora, acceden a la más brutal pornografía, en la soledad de sus habitaciones. Esto no es pornografía. Esto es literatura, más allá de que usted discuta el concepto de literatura o de arte, y que sobre un libro de 133 carillas, como es Cometierra, se lea la mitad de una carilla, donde hay alguna escena. Sí, esa escena puede convertirse, aunque muchos no lo crean, puede convertirse en una escena pedagógica en el aula. Pedagógica. O sea, yo, por ejemplo, leo en Cometierra, Ezequiel se quitó la camisa, con la mano libre se desabrochó el cinturón, la otra mano se cerró en mi nuca, cállese la boca, cállese la boca, estoy hablando yo. Bueno, me callo la boca. Con la mano libre se desabrochó el cinturón, la otra mano se cerró en mi nuca, no me podía mover, tiró de mí, sacó su pija por encima del bóxer y me la acercó a la boca. ¿Esto es literatura para usted? ¿En serio? Sí, esto es literatura, Feynman, este... Para los jóvenes adolescentes que estudian en los colegios de la provincia de Buenos Aires. Podemos ir al Cantar de los Cantares, a Madame Bovary, otros contextos, pero más o menos el mismo revuelo social. Es literatura, es arte, que propone una mirada desde otro lugar. Esto es Bío y Cazares. Que permite... Escuche, escuche, ya que me llamó hablemos diez minutos y después usted me corta. Permite hablar de cosas de otra manera que no se pueden nombrar en la escuela. La escuela permite hablar en la escuela de escenas difíciles. No discutimos con las familias, convergemos con las familias. Aún hoy los chicos nos dicen, estas cosas no las puedo hablar en casa, aún con familias presentes. Entonces, nosotros creemos que la escuela es un buen lugar para escuchar a los jóvenes, que a veces los escuchan pocos. Usted sabe que hay sectores, Feynman, que los quieren meter presos a los doce y se escandalizan porque a los diecisiete lean alguna obra de arte. Bueno, se puede discutir eso. Me parece que es un tiro por elevación. Usted le hace un tiro por elevación al gobernador, está bien, sabrá por qué lo hará. Es un tiro por elevación... Al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Escuche, escuche. Es un tiro por elevación a la educación sexual. La educación sexual que previene embarazos no intencionales. El gobierno está bajando un programa de embarazos no intencionales. Mire, no son datos que le da el degenerado del ministro. En 2010, porcentaje de mujeres de 15 a 19 con hijos. En 2010, el 13%. En 2022, el 6%. La educación sexual integral más los programas de embarazo no intencionado bajan el porcentaje de embarazos. La educación sexual tampoco es la opinión mía, es la opinión de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. También evita abusos intrafamiliares. Bueno, me parece que reducir esta discusión a una lectura que yo la verdad que esperaba de usted otra cosa. Son varias lecturas. 25 me dijeron lo mismo, Eduardo. Son varias lecturas. Y le digo una cosa, son varias lecturas. Y además le digo, los padres están indignados. Ustedes no escuchan el viento, no escuchan a los padres. Escuchamos mucho a los padres. Padres que me han mandado un librito que se llama Infancias Libres. Talleres de actividades para educación de géneros. No van más a los alumnos. Son para los... Pero no van a los alumnos, Feynman. El otro libro, Pido Gancho, Pido Gancho. No van a los alumnos. Alumnos, libros para la formación. ¿Cuáles son las nuevas masculinidades en la educación física? Y bueno, las hay, las hay, las hay. Por favor, para los chicos del colegio. Escuche, escuche, déjeme decir esto. La escuela no niega la diferencia entre el hombre y la mujer. La escuela no enseña prácticas sexuales. La escuela no alienta la homosexualidad o la transexualidad. La escuela no enseña a abortar. ¿Sabe lo que hace la escuela? Te acepta como sos. En eso la escuela es mejor que la sociedad. No los discrimina, no los persiguen, no los mete en cana. Bueno, hay una diferencia sustantiva, Feynman. Yo lamento que no se vea. Le doy el derecho a que no lo vea. No le acepto la palabra degenerado. No le acepto la palabra aberrantes. Porque son materiales muy probados. Una gran cantidad de estas escritoras son multipremiadas. Algunas de ellas acaban de recibir el premio Conex. No se revolean los libros en las escuelas. Se los acompaña, se lo explica. Es para los docentes, es para los bibliotecarios. Es un modo de cuidar, a pesar de que no se entienda, es cuidar a los chicos del modo que no lo hacen otros sectores de la sociedad. ¿No sería mejor que esto no esté en las bibliotecas de los colegios de la provincia de Buenos Aires? ¿No sería mejor? ¿Y dejar esto a los padres? ¿Que los padres sean los que permitan o no leer este tipo de cosas? Feynman, los padres a veces están y a veces no están. Entonces no es contra los padres, es a favor de las adolescencias. No es en contra de la familia. Mire, en los Estados Unidos y en otros lugares de Europa, pero Estados Unidos, varios estados de Estados Unidos están prohibiendo a Isabel Allende y a Gabriel García Márquez. ¿Vamos en ese camino? Yo le recuerdo lo que dijo el presidente. Si quiere pensamientos oscuros y aberrantes. Que el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes con niños encadenados y cubiertos de vaselina. ¿Le gustó como pensamiento...? Ah, bueno. No, no me gustó. ¿Y por qué no lo dicen? Ese es un pensamiento oscuro, ¿no? Ese es un pensamiento del dominio de la psiquiatría. Eso es un pensamiento bien, bien oscuro. Y bueno, estos no son pensamientos oscuros. Esto no es pornografía, porque no es la incitación al placer exclusivamente. La pornografía es la que pueden ver los pibes y las pibas a un clic. Y esto lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Y eso no concita el menor escándalo social. Bueno, un libro de media carilla sobre 103 provoca el escándalo que provoca. Esa es la sociedad argentina. Le agradezco mucho haberme atendido. Fue muy amable, Alberto. No, a usted, Faima. Muchas gracias por la comunicación. Alberto Silioni, el virtual ministro de Educación. ¡De Educación! Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su comentario, su like. Pero bueno, esencialmente que les haya gustado el video. Nada, quería hablar un poco de lo que es la violencia cuca, ¿no? Como le llamo yo, la violencia cuca. Esto de, che, pensá diferente a mí. Te odio, te odio, te odio. Y no hables. Y todo ese odio que hay. Porque yo creo que nosotros no tenemos odio. Tenemos, no tenemos odio hacia la persona. Tenemos odio hacia el mal que nos hicieron, ¿no? Por eso, mi ley dice, soy un apasionado. Yo soy, cuando me pongo como loco, me pongo como loco porque quiero sacar esto adelante. No contra el que piensa diferente. Me da lo mismo el que piense diferente. Me da exactamente lo mismo. No me importa que el que piense diferente, no, que no hable, que se calle. No, no. Yo quiero que Argentina sea gagante. Entonces, por eso me pongo como loco. Pero ellos se ponen como loco porque vos pensás diferente a ellos. Porque todos tenemos que pensar como ellos. Cuando, aparte, se demostró que no se... Que ese modelo no llegó a ningún lado. No, 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 no llegó a ningún... Sí, nos llegó a un lado malo. Muy malo. Entonces, de repente, querer, viste, decir, che, querés que insistamos con eso. No, loco, no, no, no va por ahí. No sé que nada, eso es muy loco. Así que, bueno, gente, nada. Un saludo, muchas gracias por el video y nos vemos en el próximo. Chau, chau.